Bien, señoras y señores, tengo ustedes muy buenas tardes. Hoy nos encontramos en el segundo día del evento que reúne a destacados conferencistas y ponentes del ámbito nacional e internacional en el marco del primer congreso internacional de investigación en homenaje al doctor Julio Maita Quispe organizado por la Universidad Nacional del Altiplano a través del vicerectorado de investigación. Como ya lo mencionamos, hoy se continúa con esta exitosa jornada de intercambio sobre las prácticas, metodologías, conocimientos e investigaciones en el ámbito de las diferentes áreas de conocimiento. En primera instancia saludamos la presencia del doctor Israel Lima Medina, director del Instituto de Investigación, del vicerectorado de investigación de la Universidad Nacional del Altiplano. Saludamos también la presencia de destacados investigadores, docentes, estudiantes y público en general y a su vez también saludamos la presencia ya del doctor Gilmar Peña Rojas, que en minutos más dará inicio a su conferencia. Sin más preámbulos, ahora nos enfocaremos de inmediato a la exposición del doctor Gilmar Peña Rojas, para lo cual vamos a conocer un poco más acerca de la biografía del presente conferencista. El doctor Gilmar Peña Rojas ofrecerá la ponencia, tecnologías innovadoras en la investigación de la biodiversidad nativa machua, prociencia con CITEC, doctor en ciencias biológicas y magíster en biotecnología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. Biólogo y docente de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Perú. Realizó una pasantía de la Universidad de Harvard en el Program Innovation High Higher Education. A su vez también es investigador visitante del Centro de Biotecnología Tecnológico de Monterrey, México. Tuvo una capacitación en biología sintética de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Becario de la Red de Biotecnología Vegetal. Realizó el curso internacional sobre técnicas de la biotecnología aplicables al mejoramiento de Cultivo CIAD en Colombia y a su vez también la participación en el programa Intercampus Universitaria Perú en España. Sin más preámbulo, quedamos atentos a la exposición del doctor Gilmar Peña Rojas, a quien lo recibimos con caluroso y fuerte voto de aplausos. Muchísimas gracias. No sé si me escuchan. En principio, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Para mí es un honor estar aquí, un honor saludarle al doctor Israel, que ha tenido esta suerte de invitarnos para estar al frente de cada uno de ustedes. Y todas las autoridades y a cada uno de ustedes. Hoy día le vamos a hablar sobre Masua. No sé, ¿cuántos de nosotros conocemos sobre Masua? A ver, levanten la mano, por favor. Masua, Tropaellum tuberosum, ¿alguien conoce? ¿Uno, dos, tres, cuatro? Creo que sí. Entonces, hoy día les he traído este tema de tecnologías innovadoras. Es decir, ¿qué hemos hecho durante estos diez años aproximadamente en el estudio de la diversidad de la Masua? Siempre tengo que reconocer, porque esto es producto del financiamiento de Prociencia, son tres proyectos que ha sido financiado, que al final todo se traduce en el proyecto Masua, con el financiamiento de Concitec, Prociencia actualmente, y todo lo que tiene que ver con el Perú. Entonces, señores presentes, ahora veamos lo que nos ha dicho el comité organizador. Primero, la reflexión sobre investigación. Vamos a tener, en esta charla, en esta conferencia, vamos a hablar de tres aspectos fundamentales. La primera, el tema de desafíos de la investigación. ¿Qué pensamos, qué creemos, qué debemos hacer? En segundo lugar, vamos a reflexionar sobre las megatendencias y dónde nos tenemos que posicionar. Muchas gracias. Y finalmente, les comentaré sobre Masua. Entonces, por aquí, el otro aspecto fundamental. Estoy muy preocupado, muy probablemente ustedes también. Este recurso natural, este elemento de la vida, cada vez más va perdiendo, se va perdiendo. El agua es clave. Este es lago Titicaca. ¿Se imaginan de aquí unos… si retornáramos de aquí a 50 años, ¿qué pasará? El tema de investigación aquí está. Estoy seguro que hay muchos investigadores que están trabajando qué hacer. Primero con el cambio climático global, el tema de contaminación y otras actividades que se puedan desarrollar. Dicho eso, ahora también, el otro problema en el mundo. ¿Qué vemos en esa silueta? Cada vez más hay problemas de diabetes y obesidad. Lo estamos viendo. ¿Cómo eran nuestros antepasados? ¿Y cuál es el problema de hoy? Por eso estamos en ese semáforo. Y por otro lado, esto es el Perú. Centro de la biodiversidad. Aquí vamos a encontrar todo. Hay papa, hay hoyuco, hay macho, hay quinoa, hay kiwicha. Por ejemplo, ahora acabo de almorzar con un helado de kiwicha. ¡Qué rico! ¡Qué maravilla! Ayer, en vez de arroz, quinoa y un lomo saltado. Esto es el Perú. Esto es lo que nos ofrece el Perú. Por tanto, hay la necesidad de valorar nuestra biodiversidad. Porque esta biodiversidad es una opción para controlar algunas de las enfermedades. Y una de ellas, lo que les estoy mencionando, el tema de obesidad y diabetes. ¿Sabían que macho, por ejemplo, tiene un efecto antiglucemiante? Ahora les voy a contar hasta dónde estamos llegando en este tema. Entonces, para los que no conocen, por favor, eso es macho. Tropael, un tuberoso. Lo que les he mencionado, lo que vamos a hablar, el tema de investigación. ¿Alguna reflexión en el tema de esta doctora de la investigación en el Perú? Conocemos, eso es nuestra historia en el Perú. Limitadas, ¿dónde están nuestras dificultades? Las limitaciones presupuestarias. Eso ocurre no solamente en Puno, también en la universidad. Y si tenemos esta dificultad, muchos de los laboratorios no tienen equipos. Afortunadamente ahora hay capital humano que se está formando, que está regresando incluso de afuera. Pero si regresas a la universidad y no tienes equipos, no se puede avanzar. Eso es una limitante. El tema de infraestructura. No tenemos centros de investigación, principalmente en provincias. Todavía hay limitaciones. No está como en Lima. En Lima, las universidades privadas, por ejemplo, del CONCITEC, han sacado provecho. Universidad Cayetano Heredia. Católica del Perú. ¿Por qué? Porque ellos empezaron con los proyectos financiados y ahora tienen laboratorios de envergadura. El tema político. Eso es otro problema. La incertidumbre. Porque no es posible, por ejemplo, que nuestra presidenta, que ayer, por ejemplo, escuchaba en la ponencia de los colegas, mientras nuestros hermanos están pidiendo auxilio, ella está de turismo. Y no solamente es la historia de Dina Buluarte, sino que es de todos los políticos que pasaron y están manejando. Pero, ¿cuál es el tema de reconocimiento a los investigadores? ¿Cuántos investigadores tenemos aquí, en la Universidad Nacional del Altiplano? ¿Qué reconocimiento tienen ellos? ¿Qué se tiene que hacer? Y el otro tema. Precisamente, en alguna de las reuniones, siempre he encontrado esto. El tema de articulación. Si no articulamos, si no nos juntamos, no vamos a avanzar. Y se los digo mi propia experiencia, nuestra propia experiencia. Nosotros actualmente, afortunadamente, trabajamos, ya lo vamos a la parte final, con el Tecnológico Monterrey en México, Estados Unidos, España. ¿Por qué? Porque ellos han avanzado en algunas cosas, mucho más. Ellos son investigadores. Entonces, es fundamental manejar el triple hélice. Academia, empresa, sociedad. Y con lo que nosotros hacemos aquí, puede repercutir en lo que es decisores políticos, o sea, en gestión pública. El otro aspecto, acceso a recursos y conocimiento. Si nosotros no priorizamos la investigación, igual. Porque, siendo Ayacucho, por ejemplo, había algunas discusiones. ¿En qué es bueno en la Universidad Nacional de San Cristólogo Manga? ¿En qué? ¿Vamos a hacer de todo? ¿Universidad Nacional del Altiplano? ¿En qué es bueno en la investigación? Les pregunto, ¿en qué es referente? Por eso es importante considerar el tema de las prioridades regionales y nacionales. El otro tema, el impacto que tenemos que tener en cuenta, el tema ambiental. Todas las investigaciones tienen que ver sí o sí con el tema ambiental. Es transversal. Porque me decían, por ejemplo, ahora, que en Puno están en época de calor, ¿no es cierto? Cuando normalmente no es así. Por eso es fundamental el tema ambiental considerarlo. Y aquí voy a este aspecto fundamental. Alguien mencionaba, dinero hay en el Perú. Pero tenemos que seguir trabajando en la formación de capital humano. Porque si no tenemos capital humano, no se avanza. El segundo aspecto, que tienen que ser disruptivos. Esa palabra, yo cuando llegué a la Universidad de Harvard, me decían, disruptivo, disruptivo. ¿Qué es disruptivo? Los jóvenes que están aquí, los que van a hacer investigación en el futuro, esa capacidad de desarrollar, de entregarse, de creer que la investigación es pasión, que la investigación va a solucionar los problemas de nuestro pueblo. El otro aspecto fundamental, que sean líderes de redes de investigación, líderes sociales. Y eso también es responsabilidad de nosotros, los mayores. A los jóvenes les tenemos que contagiarlos ellos. Que ellos sean líderes de opinión, líderes de investigación, que manejen redes de investigación, etc. Porque si no lo hacemos, seguiremos dependiendo. Y que nuestros profesionales sean competentes, que solucionen problemas. Y al solucionar problemas, sean integrales, con habilidades blandas. Por ejemplo, el tema de tecnología, viene la inteligencia artificial, eso es una habilidad blanda. Si no sabemos manejar, nos hemos quedado en el pasado. Y si hablamos de proyectos, ahora es cuando que tenemos que trabajar en proyectos multidisciplinarios, interdisciplinarios. En la mañana me acerqué a la ciudad universitaria, a buscar mis pares. ¿Para qué? Para buscar grupos, redes. ¿En qué podemos colaborar? Las alianzas estratégicas. Porque nosotros tenemos algunas cosas, pero nos falta. ¿En qué podemos unir fuerzas? Por eso, el tema de colaborativos y redes de investigación. Otro aspecto, un proyecto de investigación con pertinencia social. Porque si no, reitero, si no hay prioridad, y si nosotros no aplicamos la investigación para ella, estamos en nada. Y nosotros sabemos que este aspecto, la última, la publicación. Las universidades en el Perú, ¿cómo es? ¿Cómo es el ranking? Si publicas, apareces, ¿no? Y si no publicas, sigues en la parte final. Y para publicar, ¿qué tenemos que hacer? Investigar. Eso es. Entonces, eso es en el tema de proyectos. Finalmente, en esta partecita, está clarísimo lo que está escrito ahí. La investigación es el motor del progreso, el faro del conocimiento y la clave para mejorar la calidad de vida de las personas. Las megatendencias, creo que todos sabemos esto. En primer lugar, el mundo avanza verdiginosamente y está cambiando. Nuestros paradigmas ha cambiado y va a seguir cambiando. ¿Y qué está pasando ahí? Enfrentamos un mundo totalmente diferente de lo que era hace 10, 15 años. Ahora, mucho más con el tema de Internet con la inteligencia artificial. Existen muchas tecnologías, una de ellas es esta. Nadie se escapa. ¿Que nos une? Claro que sí. ¿Nos comunica? También. ¿Nos empodera? Claro que sí. Pero al mismo tiempo, también nos vulnera. Porque sin querer, queriéndolo, puedo presionar un botón y alguna cosa que yo tengo puede salir, ¿no es cierto? Entonces, la próxima década es de incertidumbre. ¿Qué pasará de aquí 10? ¿Alguien me puede asegurar? En este momento, Israel, ¿cómo está? Ucrania, ¿cómo está? La investigación, ¿qué tiene que hacer ahí? Con los grupos de poder. ¿Cómo mitigar la guerra? Entonces, sin embargo, optimistamente hablando, existen innovaciones sorprendentes en todos los campos. Hoy, vamos a hablar un poquito sobre alimentos funcionales. ¿Y qué son alimentos funcionales? Lo que nosotros tenemos, lo que los incas consumieron. Y los incas, ¿qué? ¿Eran científicos? ¿Qué fueron ellos? Y nosotros, ¿por qué no seguimos los pasos de ellos? ¿Por qué ahora sí conmemora arroz? ¿Por qué ahora sí cambió nuestra dieta? ¿Qué pasó? Esta de ahí. El tema de compuestos bioactivos que te previene y que te cura las enfermedades. Un poquito para despertarnos. Yo sé que es una mala hora. Definitivamente. ¿Sabían, por ejemplo, aquí, retrocedo, qué le ven ahí a ese ladito? No, no tengo aquí, esta de aquí. ¿Qué será? ¿Qué es? Isaño, ¿no es cierto? Aquí se conoce como comisaño. Sabían que nosotros hemos, luego les voy a contar, hemos encontrado 160 morfotipos de isaño. De los cuales, esta de aquí, es un excelente producto para la prevención de próstata. Llegado a los 40 años, para los adultos, sí o sí, la gran mayoría tiene problemas de próstata e inflamación. ¿Querramos o no querramos? En el caso de las damas, la incontenencia urinaria. El tema de gastritis. El tema cuando nos quemamos en el sol, regenerador celular. El tema de neuroprotector Parkinson y Alzheimer. Todo eso le vamos a contar. Entonces, miren, el tema de alimento funcional. Sin embargo, en alimentos funcionales, hay que pensar el tema de sostenibilidad. Recordar lo que nos dicen el tema de salud y nutrición, nutricionalmente adecuado, seguro, inocuo y saludable. El tema de la economía. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta un kilo de quinoa aquí? De verdad me siento alegre de que le estén dando valor a nuestro producto, ese grano de oro. ¿Cuánto cuesta un kilo de arroz? Ahora, que sea económicamente justo y asequible, porque también hay que entender que hay productos que científicamente y técnicamente puede ser hecha, pero éticamente no ser aceptable. Eso es producto de la biotecnología. Y recordar, como siempre, el tema ambiental. Si no cuidamos nuestra casa, pues nada está bien. por tanto, en estos tiempos, donde el crecimiento de la población, nosotros sabemos cómo es, cómo está el crecimiento de la población, geométrico, principalmente en países en vías de desarrollo, aunque en los países desarrollados ya se estancó. ¿Qué pasará hasta el 2050? Por tanto, a través de la investigación, la biotecnología, nanotecnología, lograremos esta palabra de ser productivos. En segundo lugar, ayer hablaban sobre resiliencia, la capacidad de recuperarnos ante todas estas dificultades que se nos presentan y el tema de sostenibilidad. ¿Cuáles son esas megatendencias? Primero que primero, buscamos proteínas. En nuestra dieta tiene que haber proteínas. ¿Y qué preferimos? Proteína animal, ¿no es cierto? Pero es mucho mejor. Ahora, la ciencia nos dice que la proteína vegetal es una opción interesante. En quinoa, ¿hay proteína? ¿Hay o no hay? ¿En insaño mejor? Claro que sí. Perdón, en quinoa hay proteína, en insaño hay proteína y tantos otros cultivos como tarwi también, ¿no es cierto? Y muchísimo más, cañigo, etcétera. Entonces, las proteínas, el futuro basado en plantas, ¿qué más? Los compuestos bioactivos, es el futuro. Por ejemplo, sobre la masiva, los glucosinolatos y dentro de ahí un conjunto de otras sustancias, los compuestos bioactivos. El tema de alimentos y vitaminas, la protección aquí a través de algunos microorganismos que nuestro equipo de trabajo también está ahí desarrollando, ¿qué más? El tema de obesidad, más que nunca, ahora es una enfermedad silenciosa y eso tenemos que tener un enfoque, el control de valor nutricional, sabemos que está, que hemos pasado al COVID, pero no se acabó el COVID, no sabemos en qué momento puede salir el mutante y no solamente del COVID, sino que de otros virus también. ahora viene la nutrición personalizada a través de la nutrigenómica, entonces ahí la alimentación de la población creciente, por ahí creo, vamos, a través de la biotecnología y dice que en los próximos años va a aumentar la cantidad de personas de nuestra edad, los de Senectud. Entonces, ¿qué hay que hacer? La alimentación que va a ser fundamental, la biología sintética, ahora es posible manipular el DNA, nosotros o los que están aquí, algunos que conocen la biología o lo que ha expresado en la mañana en la conferencia con la genómica, ahora todo es posible, biología sintética, carne sintética, ya existe en el mercado y muy probablemente en algún momento va a llegar, ¿por qué? Porque la carne de vaca es mucho más contaminante, es mucho más complicado, el tema del agua, saborizantes, menos residuos, procesos, el tema de bioremediación y la inteligencia artificial, igual, es una herramienta también que podemos aplicarla. Y entonces, ahora sí, otra vez el tema de valor de la biodiversidad, con esto ya casi casi llegamos para contarle todo sobre más, primero, nuestra biodiversidad, la que tenemos, señores presentes, estoy seguro que ustedes se sienten orgullosos de ser dueños de la biodiversidad, sean peruanos, sean bolivianos, sean ecuatorianos, somos dueños de esa biodiversidad, pero realmente sabemos valorar, realmente sabemos aprovecharlo de una forma sostenible, creo que todavía no, a pesar que tiene tantas utilidades, el mismo equilibrio ecológico, podemos hablar de la calidad de agua, fertilidad del suelo, y ahora que se habla tanto de seguridad alimentaria, nuestra biodiversidad estará ahí, el tema incluso del clima, ¿no es cierto? La sociedad actual no está preparada para enfrentar, por ejemplo, las pandemias y problemas similares, la solución está en la misma naturaleza, utilizando los mismos recursos, los mismos recursos que nuestros antepasados utilizaron también, el tema es que hasta ahora no sabemos valorar, y creo que estos espacios son para decir, si ellos lo utilizaron, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Y aquí, esta masa, aquí lo que veo, de alguna forma tenemos, detrás de nosotros tenemos generaciones, y creo que es nuestra responsabilidad social, es nuestra responsabilidad de contagiarla sobre este aspecto. Datos preocupantes, que no voy a hablar mucho, eso es lo que nosotros sabemos, eso es el Perú, maravilloso, fantástico, ¿no? Y entonces, ¿pero qué está pasando? 2.500 especies, primer, números de nativos domesticados, y esto es alguna vez el finado, doctor Antonio Braquej, nos comentaba, cuando tuve la oportunidad de conversar, somos esto, pero al mismo tiempo, no sabemos valorar, recuerdenlo aquí, la base de la economía de los países en vías de desarrollo, está en el manejo de los recursos, y él me dijo alguna vez, cuando estamos en el Centro Internacional de la Papa, señor, el Centro Internacional de la Papa, hace estudios a nivel global, ahora regresa a Ayacucho, estudia tu diversidad, qué hay y qué se puede sacar con eso, una misión a la que fuimos y empezamos primero con papas nativas, y luego, ahora sí, les comento la historia del proyecto Masya, que estoy seguro que les va a encantar, nosotros lo conocemos Masya, ustedes conocen Pisaño, estamos hablando su nombre científico, Tropaello en Tuberoso, correcto, recordar, como siempre y agradecer a quién, a CONCITEC, anteriormente a través de FONDESIT, proyecto que ha sido financiado y les cuento la historia, esa es nuestra ruta de la Masya, estoy ubicado aquí, Ayacucho, y en Ayacucho hemos recorrido toda la región, la parte alto andina, porque también Ayacucho tiene selva, entonces hemos recorrido de todas las formas, pero ahí les comento, mira, eso es Ayacucho, toda esta parte, todo esto, todo esto está cultivo de Masya, y miren, donde no hay otros cultivos, prospera la Masya, a pesar de este cambio climático, la Masya está ahí, por eso en suelos inhóspitos, donde más, mira, donde están, alrededor de esto se cultiva la Masya, hasta 3500, 3600, y una vez más nosotros mencionamos ahí sus características, es el patrimonio genético de las generaciones presentes y futuras, claro que sí, porque eso se quedará, no se queda ahí, nadie se lo lleva, sin embargo, todavía no hemos sabido valorar en toda su plenitud, miren esa diversidad, y aquí está nuestra historia, cada grupo que ustedes ven, tiene una aplicación, por ejemplo, les mencionaba, les comento, esta, esta, esta y esa, son morfotipos diferentes, que está ahora mismo les voy a comentar, que está en el catálogo de la Masya, para próstata, y limpieza de colon, te limpia, en vez de ozono, ahí tienes la Masya para limpiar, ¿qué cosa? el colon, aquí tenemos esta, y así podemos para Helicobacter pylori, gastritis, así podemos mencionar el tema de cuáles son, por ejemplo, neuroprotector Parkinson y Alzheimer, les estoy contando todo lo que hemos hecho en la investigación, ¿ya? cada uno está, nosotros le hemos mapeado cada una de ellas, y un poquito viendo su composición nutricional, tiene proteínas, carbohidratos, ceniza, humedad, y en el tema de los aminoácidos, ahí la tienen los aminoácidos, y ahora todavía sabes con qué estamos complementando, con selenización, que es otra nueva tecnología, vamos por ahí, siempre nosotros, uniéndonos con los que hacen gastronomía, con los que cocinan, porque si nosotros solamente nos quedamos en la universidad, si no nos unimos también con los que cocinan, con los gastrónomos, nos vamos a quedar en el aire, por eso hay ferias, y con ellos nosotros le ofrecemos. Aquí otro aspecto fundamental, el valor de la mujer, el rol o el valor de la mujer campesina, les cuento la historia de esa señora, nuestro respeto, ella es la mejor poseedora de esa diversidad, ella maneja casi cien morfotipos de Mashua, ¿sabes dónde? En Uchurajay, Uchurajay, ¿se acuerdan por la muerte de los periodistas? Ahí, ella tiene doce hijos, y a sus hijos, algunos de ellos ha educado llevando Mashua a las ferias, a la señora Dionisia Manzano, y ella está ahí, ¿de ella es eso? Su esposo se dedica a la diversidad de papas nativas, ella a la Mashua, y ahora entrando un poco lo que decía revisión, siempre, la bibliografía, en el caso de la Mashua, esto es la Mashua, la que estamos viendo ahí, mire las propiedades que tiene, valor nutricional, es antiinflamatorio, anticancerígeno, todo lo que les he mencionado, regenerador celular, diurético, bioinsecticida, por ejemplo, aquí estamos viendo, aquí está Mashua, ¿qué tenemos aquí creciendo? Oyoko, donde hay Mashua, no va a atacar insectos, ¿por qué? porque tiene glucosinolatos, apenas entra en contacto el insecto, es como una dinamita, revienta, los isotiocianatos, y ¡fum!, lo mata al insecto, maravilloso, ¿no? Por eso es bioinsecticida. Ahora les comentamos ahí, ¿qué hemos hecho? En ese recorrido, hemos encontrado, más o menos 220 morfotipos, o sea, de tres meses recorriendo toda la altura de la puna, 330 morfotipos de izanio, y había un estudiante de agronomía y así hizo su trabajo, ¿no es cierto? Utilizando los descriptores morfológicos del Centro Internacional de la Pata, morfológicamente encontró este grupo, ¿no es cierto?, del endograma que nosotros conocemos. ¿ya ahí está? Y a partir de eso, ahora tenemos el catálogo de la Mashua. Esta, y aquí siempre digo, sinceramente en toda esta experiencia, les vuelvo a repetir, eso ha sido la experiencia más interesante, más fascinante, no sé cómo llamarlo, pero era la más bonita, recorrer las alturas, emprender la ruta de la Masio fueron las experiencias más emocionantes en la ejecución del proyecto, conocer cada microcentro de diversidad, quiénes producen, dónde producen, cómo son las condiciones climáticas, luego, disfrutar de la majestuosidad de los parajes, percibir el trinidad de los aves, dónde están el agua, etcétera, fascinante. Y si podemos entrar, por favor, aquí está el, si pudieras ayudarme ahí, ahí está el catálogo de la Masio, está accesible, ahí está todo el libro, ¿sí? Si se puede, si no, vamos avanzando. No, entonces no, seguimos. Entonces, en ese recorrido de más de tres meses con los tesistas de pregrado y posgrado, al final llegamos a 160 morfotipos. Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Trabajar en laboratorio. Seguimos, por favor, aquí. Y en el laboratorio, la primera, el tema de biotecnología vegetal. Y en el tema de biotecnología vegetal, aquí tenemos la Masioa, aquí está, el lisaño, el medio líquido, libre de virus, que les va a contar, recuerden que cultiva tejidos vegetales, tiene esos componentes, es la esencia de la biotecnología vegetal y cuando hablamos de biotecnología vegetal, vamos a hablar de en principio la capacidad de propagar las plantas en condiciones artificiales, el tema de micropropagación, el tema de cultivo de meristemos, porque recuerden que algunas de ellas pueden tener virus y hay que liberar los virus, tema de conservación de la biodiversidad, éxito, la mejora genética, la producción de compuestos bioactivos, también que se puede hacer en condiciones de laboratorio, el tema de microinjerto, en algunos casos, el caso de mi tesis de pregrado, así por ejemplo con chirimoyo, haciendo microinjerto, embriogénesis somática, cultivo de semillas, entre otras. Sin embargo, aquí un aspecto fundamental. La biotecnología vegetal es una herramienta fundamental para producir las plantas en condiciones artificiales. Puedo convertir todo este espacio en centro de producción, en biofábrica, y puedo hacerlo la producción de miles y millones de plándulas. ¿Qué más hay? Otro aspecto fundamental para nosotros es el hecho de trabajar libre de bacterias, libre de hongos y en algunos casos hemos utilizado nanopartículas de plata que ahora les comento. El tema de MASHUA. La MASHUA normalmente lo que hemos recolectado, nosotros queríamos saber, ¿hay virus o no tiene virus? Porque biotecnología vegetal que no comprueba que tenga o no tenga virus, pues no tiene sentido. Entonces, hemos hecho el primer trabajo, primero hacerlo crecer, hay macetas, luego introducirlo en vitro, una vez que está en tubo, luego hay que aplicar termoterapia y luego aislar el meristema. Una vez aislado el meristema, realizar la micropropagación. Una vez hecho eso, pues bien, hay que hacer análisis de la celiza. Algunos casos, nosotros por ejemplo no trabajamos con eso, en el análisis de la celiza, le hemos mandado por servicio a Centro Internacional de la PAPA y ellos son los que nos han mencionado, ah, mira, de las 30 muestras que han enviado, esto es solamente una muestra, 10 muestras tienen estos virus. Otra vez, volver a liberar o trabajar con meristemas. Y al final, empezamos a trabajar con reguladores de crecimiento y en el tema de micropropagación y ahí tenemos, por ejemplo, aquí está, hemos utilizado ANA y BAP para propagación y han salido fenomenal, hemos comparado, ¿vale la pena o no vale la pena? Y creo que ahí, por ejemplo, aquí uno de los artículos, al final, ANA y en el caso ANA y BAP no han sido tan eficientes en la micropropagación. No es necesario utilizar. Utilizas el medio MS más que suficiente. Luego, entramos al tema de trabajar en medio líquido y luego, una vez terminado medio líquido, trabajamos con sistema de inmersión temporal. ¿Y sistema de inmersión temporal qué es? Primero, para eso, tenemos que primero establecer medio sólido, luego poner medio líquido, desarrollar, luego, aquí está una de ellas y luego ver si hay o no microtubérculos. Utilizamos frascos sencillos, pero posteriormente utilizamos este sistema rita, que aquí está el medio de cultivo líquido, aquí están las plántulas, entra en contacto de vez en cuando, si se puede ver, esto es un video, puede intentar por favor, si se puede, ¿sale o no sale? Creo que no, entonces, si no sale no hay problema. aquí está el medio líquido, entonces, cuando activas, sube y luego cae. A través de esa técnica, al final, hemos logrado microtubérculos de mashua. Normalmente, la mashua en campo se produce desde cinco hasta nueve meses, dependiendo dónde, etcétera. y con esta tecnología, solo cinco meses. ¿Valió la pena? Ahora, estos microtubérculos, si lo pones en campo, ¿responden? Claro que sí. Entonces, por ese lado, hemos trabajado primero con 27 morfotipos, ya salió muy bien, como siempre, esto es investigación básica, ¿no? Todo lo que vas haciendo, vamos publicando y es ha sido uno de los primeros. Luego, también, recientemente, esto sí hay en una revista Q1, lo hemos también, bueno, hemos publicado, ¿no? Igual, ha funcionado, pero aquí solamente ya con un morfotipo. Entonces, el sistema de inmersión temporal para mashua funciona, para los morfotipos que hemos estudiado y uno en específico también. Y esto es una de ellas, por ejemplo, ya igual, trabajando siempre con varios investigadores, incluso, de Estados Unidos también, nuestros pares que están ahí. Ahora, cuando los que trabajan en cultivo tejido, saben que hay que preparar medio de cultivo y hay que autoclavar medio, y eso es gasto de energía. y entonces hemos dicho, ¿y qué pasaría si utilizamos nanopartículas de plata? ¿Y qué pasaba si ponemos inhibidor químico? Y eso es lo que hemos puesto aquí. En el medio de cultivo lo hemos puesto nanopartículas y también hemos puesto un inhibidor químico y esta es al final. Crecieron, o sea, no necesito una cámara de flujo laminar para sembrar, no necesito autoclavar el medio. ¡Wow! ¡Qué alegría! ¿No es cierto? Eso desde el punto de vista de costo ambiental y todo eso es fenomenal. Ahí está. Y, bueno, como decía, no necesito autoclava, no necesito cámara de flujo laminar. Y este es mi pequeño laboratorio, ahí está. Y la señorita lo único que tiene que cuidar es el tema de bioseguridad porque está trabajando con nanopartículas y hay una cabina que lo hemos implementado, es una cabina artesanal hecho de vidrio, su manga y como los bancos trabajan ahí más que suficiente con su mascarilla, etcétera, y funcionó. Entonces aquí, para mostrarle nada más, sin nanopartículas todas contaminadas y con nanopartículas y PTC3 ninguna se contamina. Y ahí está nuestras, así quedó finalmente nuestro cultivo. Esto acaba de ser aceptado, uno de estos días debe estar saliendo pública una revista de alto impacto Q1. Entonces, ahora entramos al tema de biología molecular. ¿Se acuerdan que les he mencionado sobre los glucosinolatos de Masua o de Izaño? El tema de que es un anti-inflamatorio. Entonces, queríamos saber qué hay. ¿Algo tendrá que ver los genes CIP79? Hemos tomado un modelo arabidopsis taliana y con esa referencia, hola, 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 ¿están aquí? Sí, ¿no? Entonces, con eso hemos empezado a trabajar el tema de Izaño. Y como siempre en biología molecular todo es primer, ¿no? Utilizando ese modelo hemos secuenciado los primers y eso es lo que tenemos ahí. Se estandarizó, trabajamos full kit y finalmente le mandamos a secuenciar porque comprar secuenciador en el Perú es carísimo. Aparte de eso, tienes que tener un personal calificado y inicialmente me costaba 20 muestras 30 mil soles. Pero después poco a poco se abarató costos, finalmente gasté 2 mil 800 soles. Asequible, pagó el proyecto y finalmente estos son los resultados. Sí, se confirmó que sí tiene los genes CYP79. Esa ruta metabólica de la producción, al igual que Arabidopsis. Dicho eso, ahora de biología molecular, entramos a compuestos bioactivos. ¿Qué cosas tiene? Ahora sí entramos ya a lo que nos va a interesar. ¿Por qué va a consumir más? ¿Qué tendrá compuestos fenólicos? ¿Qué tendrá glucosinolatos? En otras palabras, anti, completan por favor, anti, anti-cancerígeno, ¿qué más? ¿Anti qué más? Oxidantes, antioxidantes, porque en este mismo instante, como producto de nuestro metabolismo, estamos produciendo radicales libres, ¿no es cierto? ¿Sabes qué hacen estos compuestos bioactivos de la mashua? Son excelentes secuestradores de esos radicales libres. Ahí está la ventaja. Entonces, primero que primero, mencionarles aquí, ¿qué cosa tenían? Y hemos encontrado tres macamidas, que son únicas ahí. Miren, anti-envejecimiento, anti-clicante, la mashua, anti-inflamatorio, y están en los modelos celulares, y esto ha sido con colaboración obviamente con, es, el doctor Apaza trabaja en España, es uno de los referentes de Isaño, él ha hecho muchos trabajos en Isaño, y maravilloso, anti-envejecimiento, anti-inflamatorio, tres macamidas que hemos reportado para la ciencia, y es del Perú. Luego, bueno, igual con el tema de capacitación, nos fuimos al Tecnológico Monterrey, en México, y bueno, pues, los jóvenes que están aquí, los invito, no es mi laboratorio, los que pueden, los que están en el tema de ciencia y tecnología, si se pueden ir al Tecnológico Monterrey, es el pequeño Massachusetts, hay un laboratorio en el sexto piso, semejante laboratorio, hay de todos los equipos, y hay profesionales, estudiantes de todo el mundo, pero vale la pena visitar. Entonces, hemos hecho ahí, los análisis de los glucosinolatos, de esa diversidad que nosotros hemos trabajado, miren, ¿cuál de los seis años tiene mayor cantidad de miligramos? Solo aquí, nosotros le llamamos MAC, 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 miren la cantidad, la 123, la 111, la 0,93, ¿qué más? En el tema de glucosinolatos, fenólicos totales, lo que nos interesa, igual, aquí está este trompito, ¿esa más ya le conocen? ¿ese saño conocen? Pequeñitas, pero poderosas, pequeñitas, aparte de desinflamar, uff, es una maravilla, la cantidad de qué? Fenólicos totales, ¿qué más? Esta, MAC 135, es otra. En el tema de capacidad antioxidante, miren, aquí amarillito sí, pero esta larguita, este tizaño larguito, aquí no sé si habrá aquí en esta región, pero en Ayacucho sí la tenemos obviamente, y vean todo esto, esta también es, esta es agrio, si ustedes prueban, que van a probar, o sea, que van a tolerar, ahí está el detalle, igual esto está también publicado, es acceso libre, es revista Q1, pueden entrar a Orchiculture, ya está ahí también el DOI, podemos entrar tranquilamente a todo el trabajo. Algo interesante aquí, en el tema de manejo post cosecha, normalmente con metiljasmonato la cantidad de compuestos bioactivos se eleva significativamente, miren, digamos por ejemplo, aquí tenemos el MAC 092, ¿hay diferencia significativa? Claro que sí, porque hay letritas diferentes, lo que nos han enseñado los estadísticos, con control blanquito, meja negro, en algunos casos alcanza mucho más, es decir, con metiljasmonato la producción de compuestos bioactivos en el proceso post cosecha se incrementa mucho más, o en pocas palabras, al amasio a tócale nada más algunos cortecitos que puedas hacer, o cuando los sometes al calor en ese momento. ¿Ok? Entonces, miren, y eso es lo que nos está dando a conocer los resultados, y bueno, pues, está publicado eso. Hasta aquí, investigación básica, trabajado casi, casi, casi siete, ocho, ocho años, y afortunadamente, el año pasado, ganamos otro concurso, pero ahora ya es investigación aplicada. O sea, sabemos dónde producen, dónde están, quiénes producen, cuántas variedades hay, qué cosas tiene, dónde, o sea, todo lo que se ha podido hacer. Y ahora, este es el proyecto actual que desarrollamos. Desarrollo de alimentos derivados, de cereales biofortificados con proteínas selenizadas y antioxidantes de masio acunativa que ayuda a la prevención de obesidad y diabetes. disculpen que me dé el trabajo de leerlo todo, es el motivo que me trae también aquí. Entonces, ¿por qué? Esto es lo que dice la literatura. El problema, miren, 2022, 80% de las muertes en Latinoamérica causadas por enfermedades crónicas. Y si vamos un poquito más al 2030, 114% de las personas con diabetes es una enfermedad silenciosa. Si no lo cuidamos, si no hacemos deporte, si no es nuestro hábito de vida y de consumo, tenemos que cambiar esta de aquí, no solamente las personas adultas, sino los niños. y nosotros sabemos por qué. Entonces, en el Perú, 39 puntos no mayores de 15 años tienen al menos una comorbilidad. ¿Preocupante? Sí. ¿Puede ser la realidad de Puno? Puede ser. ¿Correcto? Entonces, esto es los primeros resultados que vengo a mostrarles. La primera de ellas aquí, esta es desarrollada en el Tecnológico Monterrey con nuestros pares, macho a 5%, amarilla y negra, 10%, 15%. ¿Se les antoje ese pancito? Pero, ¿sabes cuál es la particularidad de esta? Es que aquí, esta masiva tiene selenizado, o sea, tiene selenio. El día jueves, la doctora Andía les va a hablar sobre selenización de levaduras, porque necesitamos selenio. O sea, nuestro pan tenga, aparte proteínas, también selenio. Entonces, aquí, esto es hecho en México, y esto, ¿se les antoja esto? A mí sí se me antoja. Hecho en Perú. Perú. Esto es un tesista de la Universidad San Antonio Abad del Cusco, él es el que está desarrollando aquí. Habíamos convocado a nivel nacional y él cogió, ha sido seleccionado para desarrollarlo, el tesí. Afortunadamente, el Concitex se los paga desde su incentivo económico al tesista, todo lo que requiere, ¿no? Entonces, eso. Solamente comentarles eso y estos son lo que tenemos en este momento en desarrollo en desarrollo, en el mercado. Recuerden que los investigadores hacemos investigación básica y aplicada, pero que no sabemos nosotros de negocio, ¿no? Entonces, ahora estamos trabajando el gelatinizado demasiado. Esto producimos así por lotes, pero como es para próstata, se acaba rápido. Miren, ni siquiera está recién en bolsa, o sea, hay que trabajarla en presentación, ¿no? Eso hay que refrigerarlo. Y ahí está un grupo de, o sea, deben entenderlo algo, la Masio está ahí, pero hay que saber seleccionar qué grupo de Masio está ahí. Ya, porque algunos pueden decir, pero no necesariamente el efecto va a ser como uno espera, pero nosotros hemos mapeado para qué sirve este grupo de Masio, este grupo de Masio sirve para próstata, este grupo de Masio sirve para helicobacter pylori, ese grupo de Masio sirve como regenerador celular, este grupo de Masio como antiglucemiante, diabetes, obesidad, etc. Entonces, aquí el gelatinizado ya está casi, ahorita lo podemos comercializar, lo ponemos la etiqueta y todo eso y ya está. Ahora ha entrado, recientemente logramos la Masio instantánea, polvo, a tú, en vez de café, una opción, igual para qué, ya, luego, los que les gusta chicitos, los famosos snacks, papitas, y por qué no puedo decir, Masio Alive, ¿se puede decir o no? Esto también ya lo tenemos ahí, es presentación, o sea, hay que trabajarla, ajá, algo interesante, crema, para el sol, aquí está, hecho a base de y saño, y saño, esto también ya está, falta de universidad, de las investigaciones, hasta el mercado, nos falta ese paso. Y el último que nos ha llegado es un liofilizador, y ahí la tenemos, Masioa, Oca, y aquí Masio, de todas las formas, y esta es otra presentación, por el tema de compuestos bioactivos. Disculpen por haberles cansado, como todo tiene un inicio, tiene también un final. Mil agradecimientos, como siempre, muchas gracias, y de verdad, permítanme dar mi agradecimiento infinito a ella, a la señora Dionisia Manzano, por esta diversidad, y él es uno de sus angelitos, que ahora debe estar joven ya, que se educaba con esto. Obviamente, todos los que nos dan dinero, Prociencia, Fondesit, inicialmente, Fondesit, Ministerio de Educación, esta es mi tierra, es donde se produce la mayor cantidad de Masioa, aquí en esta parte. Como siempre, reconocimiento a los verdaderos conservadores de la diversidad nativa, este es mi primer equipo de trabajo, que estaba financiado por Ciencia Activa, todos son, el otro tema, todos son ahora mis colegas, y actualmente este es el equipo de trabajo. Tenemos Tecnológico Monterrey, tenemos España, bueno, y los jóvenes que recién se acaban de incorporar, todos, gracias a ellos, puedo estar aquí. Mientras yo estoy aquí, ellos siguen trabajando también. Y nada más, muchas gracias por su atención, como dicen, a los jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias, merecidos aplausos al doctor Gilmar Peña Rojas, doctor en Ciencias Biológicas y magíster en Biotecnología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, por tan brillante exposición en el tema Tecnologías Innovadoras en la Investigación de la Biodiversidad Nativa, Mashua. A continuación, a nombre de la Universidad Nacional del Altiplano, se procederá con la entrega y reconocimiento que recibirá en manos del doctor Israel Lima Medina, la imposición de la medalla de la Universidad Nacional del Altiplano por tan importante exposición y participación del primer Congreso Internacional de Investigadores que organiza el Vice-Electorado de Investigación. Del mismo modo, se les entrega el Diploma de Reconocimiento, también la imposición del PIN institucional de la Universidad Nacional del Altiplano y por supuesto, como a todos los conferencistas que han participado desde el día de ayer, la Universidad Nacional del Altiplano también entrega, hace entrega de una artesanía típica de nuestra región de Puno. Si podemos mostrar, por favor, doctor Gilmar, es una artesanía elaborada por manos de nuestros artesanos puneños, el famosísimo Torito de Púcara. Felicitaciones y que su estadía sea de lo mejor en la ciudad de Puno. A nombre de la Universidad quedamos reconocidos por su participación en el primer Congreso Internacional de Investigación. Lo despedimos con fuertes palmas, por favor. A continuación, se realizará un breve receso para luego estar continuando ya con el ciclo de ponencias que tenemos todavía aquí en el auditorio dos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. De manera paralela se vienen desarrollando también otras ponencias en el auditorio número uno. Muchas gracias. De esa manera culminamos la presente conferencia para retornar con las siguientes ponencias. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.